Después de conocerse la muerte de un inspector de la Policía Nacional Civil al interior de una vivienda en la colonia Escalón de San Salvador, el director de la organización ha dado los detalles del asesinato. Y ellos van a enfrentar la justicia salvadoreña. ¿Qué arma utilizó el ex agente? Es una arma de las que tenían los agentes policiales calibre 9 milímetros, lo que tiene es un disparo. Son las armas prácticamente de los miembros activos policiales donde está el inspector y el otro agente. Asimismo, el director reconoció que existen falencias relacionadas a este asesinato dentro de la policía. Pero sí, la Policía Nacional Civil no va a tolerar ningún tipo de este tipo de hechos, ya sea que estén ingiriendo bebidas alcohólicas o no. Sabemos que esa es una falencia dentro de la institución policial y nosotros estamos trabajando fuerte en el autocuido, en charlas orientativas a este tipo de situaciones, en lo que es el manejo del estrés. 28 muertes de agentes de la PNC han ocurrido en lo que va hasta ahora del 2019. Este es un reporte de laprensagrafica.com.